Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat está muy enojado y se pregunta por qué Nasl se quitó el anillo porque todavía no puede obtener la respuesta a su pregunta. Murat piensa quién es ese hombre. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat Nasl quería admitir que Nasl en realidad no tenía a nadie en su vida. Porque Murat Nasl realmente pensó que su amor por su ex esposa aún continuaba. Por lo que terminó esta relación. Y Nasl, Murata, no hay nadie. En mi vida, solo por tu amor por Seme, terminé esta relación. No yo, por mi similitud con Seme. Actuaste como si estuviera enamorado de mí, dice. Pero, ¿Murat Nasl hará las paces? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Melek y Murat se convirtió en el video. No olvidemos darle me gusta, no olvidemos darle me gusta. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Notificaciones. Lady Salía, que no quiere que Murat y Nasl se acerquen. Aparta a Nasl y no te quedes demasiado cerca de Murat. Mira, será difícil para ti cuando Melek y Murat se casen en el futuro. Y deja que el ángel sea con Murat, para que conozca sus necesidades para que la chica no flaquee cuando se casen en el futuro. Y Nasl la molesta debido a estos rumores. Está tratando de no mostrar que está molesto. Pero Murat y Nasl conseguirán, ¿casado? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Después de estas palabras de la señora Salía, todos sus sueños se hicieron añicos y no sabía qué hacer y decidió distanciarse de Murat. Y vio que Murat y Anshel se estaban abrazando justo en la puerta y ella estaba muy molesta. Anshel Murata, te amo Isainep. Eres muy preciado para mí. En esta situación, ¿qué decidirás? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Int fue a la empresa y justo cuando estaba por entrar a la habitación, estaba presenciando una conversación y gritando que ese niño no vendría aquí. Se entendía que ella nunca vendría aquí, ¿pero ese niño era un ángel? Star está esperando en la puerta, sin saber qué hacer, dividida entre si debo entrar o no. Yacint está ocupada tratando de confundir a Anshel, mientras que Yacint está tratando de celucir a Anshel. Entonces, ¿qué dijo Yacint? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Yacint comenzó a limpiar la casa y en ese momento Nazli se va. Yacint está en el grupo, pero Yacint se detiene y dice, ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Te dijeron lo que pasó? ¿Podrá Nazli aprender? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Nazli, Murata y Mele llegan a la habitación de Nazli, y el ángel no la deja sola durante cinco minutos. Bésala a ella y a Murata. Bésa a mi madre. Está bien, si no la besas, ella dice, estaré muy triste si duele. Todos se abrazan juntos. ¿Será destruido este feliz hogar familiar? ¿O el ángel será feliz así? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Sinem estaba tan enojada con la noticia que escuchó que se enojó consigo misma para que las malas palabras no salieran de su boca, y trata de deshacerse de su enojo, y se va al dormitorio y comienza a golpear las almohadas sola y yo no me lo merecía. No quería que fuera así, porque paso, tengo que hacer algo, ¿que escucho Sinem? ¿Por qué está tan llena de ira? Sinem se vengará de esto y cuando ella lo consigue, hará temblar el suelo. Sigamos viendo nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Melec está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando su olor. En ese momento llega su padre, y le dice a tu madre que descanses un poco si quieres, ángel, pero ella quiere dejar a su madre, ¿está enferma la madre del ángel? ¿Perderá el ángel a su madre? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hay un aire de alegría por tu casa, pero también hay un aire de tristeza. Murat entra y pregunta qué debemos hacer, qué escondes, escuchando las conversaciones. En ese momento, Semre no piensa en nada y Murat ve y trata de disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué paso, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto qué le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Pero, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madrastra de Nazle está tratando de cooperar con Sinem. Es una persona muy enojada porque es su madrastra. Aunque nuestros deseos son diferentes, Sinem dice que nuestras ambiciones son las mismas. Puedes adivinar más o menos lo que puedo hacer, y Sinem aprueba. Por supuesto, puedes hacer lo que ella pueda. Estoy contigo. Sigamos viendo el video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Se me llama a Furkan y dice que Murat vino aquí, ¿qué debo hacer? Furkan dice que vendré ahora, cálmate, por favor. Y en ese momento, Furkan dice que tenemos que hacer algo. Murat entra por la puerta y escucha las conversaciones, y pregunta qué debemos hacer y qué escondes. En ese momento, Semre no puede pensar en nada y Murat ve e intenta disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué paso, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep, quien proporciona a la madre y la paternidad a Zeynep. La familia se ve amenazada al enterarse de que su familia, a quienes conoce como su propia madre y padre, no son sus propios padres. El padre de Zeynep dice que ya es suficiente que no les pagaré más, pero la mujer sonríe sin decir nada, y se dispone a contar el mal plan que tiene en mente. ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaba amenazando? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La situación que va a enfurecer a la familia de Zeynep va a trastornar a toda la familia. La familia amenazada no va a pagar ningún dinero. Descansaron, y en este descanso, si no me pagas, Zeynep dice que su madre está muerta y la familia está conmocionada, y la familia se estremecerá. Sabiendo que Zeynep estará muy molesto, la familia no sabe qué hacer, y la familia está en un callejón sin salida. Le dirá a un Zeynep que se puede ver. ¿La familia aceptará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video.